La tierra de corazón, que cuando al cielo tú vayas, que te desviva con amor, que te desvanece de los dos. Y ahora tú hayas lo pensado, y nos perdidas, y ahora tú hayas lo pensado, y nos perdidas, y ahora tú hayas lo pensado, y ahora tú hayas lo pensado. ¡Vale la fe, al Señor! La tierra de corazón, que cuando al cielo tú vayas, que te desviva con amor, que te desvanece de los dos. Y ahora tú hayas lo pensado, y nos perdidas, que te desvanece de los dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!